El juego hace que brillen los sistemas. ¿Crees que voy a cambiar mi fabuloso tubo? ¡Rayos! Lo mataron en el baño. ¿Qué dice? No entiendo. ¿Está en inglés? ¿Romer Rocker o algo así? No entiendo. Bueno, por lo menos nos dice, do not open dead inside. Aquí es donde tenía pensado subir, pero escuché a ese estúpido. Otra vez ahí viene. No, escuché como por acá. Les dije, les dije, carajo, pinche oído que tengo. Y ahora viene un wey por acá. No odio estas cosas. No, 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 no. No, no, estamos acá todavía. ¡Pam, pam, pam! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Quieren agarrar siempre cuando estoy vos volteando la cámara para otro lado? ¡Karmak! ¡Slyer! ¡Harmor! ¡Future Tank! ¡Se me recuerda al transportador! ¡Hair Trigger! ¡Ah, caray! Podríamos decir... Muy parecido al transportador 2, ¿no? El Buster Damocles Mish Rising Ok Blood Samurai Vámonos Tanto detalle ya en los niveles, ¿no? Está repetido, pero... Detallitos Oh, raya, se me olvidaba que mi... Bueno, hasta ahorita me fijé que mi arma melee ya está muy dañada... ¡Malditas esporas! Ve el episodio de ayer... De la nueva temporada de Walking Dead... Temporada 4... El siguiente, el 2 creo que es infectado o algo así... Creo que hay una enfermedad o pandemia... Causada o... Agravada o que también afecta a los muertos vivientes... Si está... No está mal... Estaba pensando en las esporas, ¿se imaginan? Cuando todo esto empezó, la gente se empezó a infectar... Hubo todo... No se dieron cuenta... Se propagó... Ya cuando se dieron cuenta de que eran las esporas... Imagino que ya era algo tarde... Aquí hay un güey... Escuche a un cabrón por acá... Tal vez esté muy lejos para tu habilidad de escucha, pero para la mía no... Estoy seguro que hay un güey por acá... Se escucha como esos... Chasqueadores... Aquí es donde estaba o no? Nota, nota, nota... Muy explícito... Ah, ¿vieron ese efecto de esporas? Que se ve genial... Cuando prendo la luz... Se ve la densidad de las esporas... Está genial... Me había estado aquí... Ya... Ok... O sea que me pude haber ahorrado mucho trabajo y esfuerzo... Simplemente subiendo por ahí... Ni siquiera me percaté de esas... Bueno, no lo tomé como en consideración... Creo que oví automáticamente estas escaleras... Y viene lo bueno esta zona... A ver chasqueadores por aquí... Ok... Perdemos la artillería... Vamos... Oh si... La tarjeta que encontré... Chachán... Vamos... Dios... Maldita cosa... A veces las cintas mecánicas... Las cintas magnéticas... De esas estúpidas tarjetas... No las leen bien... Despacito... Hazlo... Despacio... Oh... Mierda... Mierda... Maldición... Ok... Aquí me van a atender hasta que... Ok... Ok... Tengo que encontrar otra tarjeta... En serio... Dios... Maldita cosa... Miren que tengo que encontrar otra... Estúpida tarjeta... ¿Cuántas tarjetas puede haber? Vamos... Maldición... Esto es absurdo... A ver... ¿Para qué está abierto esto? No encuentro ningún propósito... El que está abierto esto... Lo menos de que... Me permita subir arriba de esos... Contenedores... Y por allá hay algo... Pero... No... No lo creo... Por lo menos... Sirvió que no haya abierto la... Estúpida tarjeta... Me dieron diez más... Se me imagino... Me imagino que esas pastillas son como metanfetaminas... O algo así... Como que medio raro... La unica hipótesis... No lo sé... Ya hay nada... No 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 hay nada... La única hipótesis de momento es que tal vez haya otra tarjeta, pero es absurdo. Por eso me la paso revisando todo esto. Se supone que ya revisé todo esto y se supone que no debería haber nada más. Aunque sí debo admitir que puedo que deje cosas de atrás. No sé desapercibidas, pero se me hace absurdo. Esto que estoy haciendo es una técnica que tengo de recorrer el perímetro. Te pegas a una pared y lo recorres pegado a esa pared. Recorres todo el mapa. Esperando a ver lo que se te haya podido pasar. ¿Vieron eso? Caminé por el bordo. Ay, güey, ya me caí. Y volvemos a donde empezamos, carajo. No, este güey no salta. Así como el Master Chief no sabe nadar. Este güey no sabe saltar. El hecho de que haya estado en rojo. Supuse que ya tendría energía. Tanto temprano lo hubiera deducido. Y más porque ya me habían hecho hacer esta secuencia. Es la mierda. Maldito erfero. ¡Suscríbete al canal!